Máscara contra Máscara Bien y bonito Oye, te vimos el revento de cara a lucha Hay muchas luchas Frente a Último Guerrero, raquetazos Creo que doblaste a Último Guerrero Al final con ese raquetazo, ¿no? Último Guerrero, mis respetos Ya se las había Tengo 20 años luchando con él Con el mucanero y con Máscara Mágica Entonces no me interesaba quién era Ni dónde fuera Porque me quería topar otra vez con él Y ya le veo, Guerrero Terminando este compromiso Lo que quieras, cabrón Raíble, aquí está Que está con Máscara o sin Máscara, cabrón Has conquistado varios campeonatos de Q&A Te falta el de Draego Que tiene su segura, ¿no? Así es, tengo tres campeonatos Completos, me falta el de Draego Draego, ganaste porque yo no vine a ese evento, cabrón Venía un evento más importante que este Pero ahora es la próxima víctima Antes del lucho de gallo, cabrón Próxima lucha, relevos increíbles, ¿no? No importa, como sea Allá no me importa A la hora que sea No importa, como sea